señores y señores qué tal cómo están buenos días buenas tardes buenas noches domingo 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 y te vengo a dar la mejor información Sebastián Rodríguez qué pasa con Sebastián Rodríguez y Alianza Lima el bigote Rodríguez se queda o se va decisión tomada por parte de Alianza Lima decisión tomada y noticia de última hora cómo están muchachos muy buenas tardes a todos ustedes espero que se encuentren muy bien vengo a darte una información que seguramente te será de mucha mucha y mucha utilidad hay que recordar que muchos jugadores están al borde de lo que podrá ser o sus últimos días en Alianza Lima o podrían estar tranquilamente en una posible renovación con Alianza Lima para poner un poquito en contexto y tratar de hilar un poco la situación voy a contarte un poco cómo van las cosas pero primero que nada te pido por favor que te suscribas al canal estamos rumbo a los 40 mil suscriptores nos quedan cada vez menos 1.100 suscriptores y llegamos a los 40 mil sería una locura llegar a final de año 40 mil suscriptores te lo juro de verdad la meta es llegar mi meta es llegar a 40 mil a final de año ojalá podamos llegarlo es lo único que les puedo decir toca la campana notificaciones si te gusta este video deja tu like también escribe en los comentarios qué es lo que piensas y vamos a hablar acerca de esto bigote 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 Rodríguez ay dios mío la gente polarizada con el bigote Rodríguez unos lo aman otros lo detestan unos lo quieren otros no lo quieren en alianza otros que es el el pivote que necesitamos otro que vino como 10 y el final no terminó siendo 10 y bueno se entiende se entiende muy muy polarizado todo ok pero bueno vamos a conversar un poquito sobre el señor Sebastián Rodríguez y cuál es el momento actual de él el bigote Rodríguez y alianza lima alianza lima tomó una decisión sobre el bigote Rodríguez actualmente te la vamos a contar para empezar y tratar de entender un poco el contexto el bigote Rodríguez llega libre a alianza lima en la temporada 20-24 con la consigna de convertirse en el digamos interior de alianza lima era como el señor Restrepo que en su momento era el director técnico de alianza jugaba con tres en el medio pero con un triángulo invertido el bigote Rodríguez era el llamado a hacer el interior por izquierda porque Catriel era el interior por derecha el bigote Rodríguez era llamado a ser el hombre digamos creativo de la zona medular de alianza como jugábamos de una manera bastante digamos hiper ofensiva teníamos los la línea defensiva muy adelantada y teníamos a los jugadores prácticamente casi de los 10 de 11 jugadores en campo contrario y nos facilitaba muchísimo la hora de recuperar la pelota y también al momento de de entregar y y generar este asociaciones y una progresión ofensiva ¿Qué pasaba? Que Adrián Arregui quien era llamado a ser el pivote de alianza terminó por por no rendir ¿Cómo que no rindió? no rindió el primer partido se fue expulsado lamentablemente en el minuto 60 el primer tiempo de segundo tiempo perdóname y el bigote Rodríguez a partir de ese momento se convirtió en el segundo partido en el eje de alianza y desde ahí no volvió a salir nunca más de allí ¿Por qué? Porque la gente lo confundía con un 10 y el tipo no es 10 el tipo es un interior o bueno ni interior tampoco porque ya suele ser un poco lento para esa zona del campo el tipo es un pivote como pivote el tipo es un cerebro conoce muy bien dónde está dónde tiene que moverse en qué momento tiene que ir cuando tiene que ir abajo cuando tiene que controlar etcétera para darte salida y como tal el tipo 10 de 10 verdad 10 de 10 te puede dar pero a veces la gente relaciona como no pero el tener la camiseta número 10 eso no puede ser porque él no juega como diría que eso me interesa o sea puedes tener la 10 la 20 la 1 la 2 y da igual hermano el tipo responsable no tienes por qué el número no te dice cómo debes de jugar eso basta ya parecemos este hinchas del del año 1950 o sea eso no eso no es así el número no te dice cómo vas a jugar bueno el tipo no terminó siendo el enganche o el 10 que la gente decía sino terminó siendo un pivote y el pivote como pivote tal en la temporada está dentro de los de los cinco jugadores más regulares de alianza vamos a este el bigote está está barcos está catril está freites está garcés y por ahí lo metería también a zambrano no los más regulares de alianza lima en toda la temporada sin embargo la gente polarizada no polarizada porque aquí no quieren que se quede el bigote y etcétera el tipo ha tenido un puntaje de 7 puntos casi 7.5 en todo el año ya sea copa libertadores copa la el torneo apertura el torneo clausura ha sido el más parejito totalmente en todo el año no siempre pases a casi siempre que se pases acertados cuando se trabajaba con con restrepo en el hombre la pelota parada y casi siempre hacíamos gol de pelota parada y no era porque simplemente iba al bulto como algunos dicen la asistencia de centro no 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 es existencia porque eso eso es cuando no se trabaja pero cuando tiras al bulto la pelota y no se trabaja obviamente no es existencia pero si te has trabajado las las pelotas paradas claramente que si se convierte en buena existencia porque es algo que está trabajado y eso lo hacíamos con restrepo con su solo perdimos y bueno el señor bigote rodríguez es el jugador que en ese entonces era digamos que más sobresalía inclusive con con restrepo que con sos en fin hoy por hoy la información que tenemos sobre sobre el señor bigote rodríguez es que con mariano sosu digamos que sosu no lo quería mientras que marioni en su momento si lo quería no contaba con con el prototipo de marioni en en que si esté bigote rodríguez como pivote y la información que sabemos es que luego de que se vayan ido los dos y haya llegado el director deportivo franco navarro con bellina de gerencia deportiva y que ahora llegue el pipo bolosito como director técnico de alianza alianza lima tomó una decisión y es que el bigote rodríguez sea el pivote de alianza lima en la temporada 2025 alianza lima quiere que el bigote sea el mediocampista o sea el el 6 como se le conoce en perú el 5 en argentina de alianza lima eso es lo que quiere alianza quiere contar con el bigote rodríguez para la temporada 2025 y el bigote ya lo sabe el bigote incluso ya tiene contrato por todo el 2025 por un tema de objetivos y que alcanzó y méritos etcétera y el tipo tiene contrato cuál es el tema acá donde donde está entrampado todo todo esto que el bigote tiene una cláusula de salida si es que al final de año él decide por no contar o no seguir en alianza y si él prefiere optar por una oferta se pudo conocer que la u de chile preguntó por él pero todo quedó en una pregunta y nada más supuestamente en uruguay nadie ha preguntado por él están jugando todavía el torneo y todavía no hay nada no se pudo conocer eso pero de momento todavía no hay nada nada concreto lo cierto es que cuando se le preguntó al bigote el bigote fue muy sincero fue bastante transparente e indicó cosa yo no sé qué vaya a pasar no sé exactamente si voy a seguir eso fue lo que dijo el bigote y la verdad que fue bastante sincero y bueno qué vas a hacer si el tipo se quiere ir las puertas están abiertas pero hoy por hoy tiene contrato y alianza cuenta con él para hacer el pivote el pivote por ejemplo que es el suplente sería gonzalo aguirre en esa zona obviamente ante la ante el tema del pipo golosito que todavía no llega va a llegar debería estar llegando el día de hoy va a tener que escoger y un jugador con la jerarquía que tiene el bigote rodríguez por el tema el tiempo los años los equipos donde ha jugado no lo puedes desperdiciar de una manera tan tonta no mi humilde opinión es que para mí debería quedarse en alianza debería ser el mediocampista el eje de alianza para las salidas y creo yo que va a lo vamos a tener bastante bastante bien con él ahora va a depender única y exclusivamente de lo que si es que le con si es que él se quiere quedar o si no viene ninguna oferta x y se quede en alianza para mí sería un error dejarlo y para mí después la gente puede estar de acuerdo de acuerdo por eso digo el bigote polariza demasiado es un tipo que ha polarizado respondió 10 veces mejor que a rey y a rey puta a rey hoy todavía tiene todavía tiene chance de quedarse y me parece algo insólito pero bueno para mí a rey debería irse y el bigote debería quedarse en mi opinión la información que tenemos es que alianza está haciendo todo lo posible para que el bigote rodríguez se pueda quedar en la institución blanquiazul qué opinas tú al respecto sobre esto el tipo ha influido en 11 goles en total en la temporada no hay asistencias dos goles yo te leo a ti los comentarios para que me digas qué es lo que opinas acerca de esto y obviamente podamos hablar sobre este tema te mando un abrazo cuídate mucho y como siempre arriba alianza toda la vida